Bueno, aquí estamos con un bonito video, esperando que les guste, como ven ustedes mis lindos y bellos suscriptores. Hemos amanecido, miren, con este gran norte otra vez, miren, ve. Ya, yo estoy, yo siento miedo pues, de que, miren, ya las láminas se me separaron, miren. Bueno, gracias a Dios, verdad, como el video de anoche, pues, les hice un pequeño video como estaba anoche, va. Pero ahora hemos amanecido peor con este norte que no nos deja, señores. Bueno, pero yo confío en Dios Todopoderoso, verdad, que primeramente Dios no le va a pasar nada directamente a mí aquí, pues, verdad, como ustedes ven. Aquí estamos viviendo, pues, este, esta etapa de este norte, miren. Norteo anoche, empezó el norte a las 10 de la noche. Y con, y terminó la noche, hoy en la madrugada, pues, dejó de ser un poquito de norte, pero ahora, miren, empezó de nuevo, señores. De nuevamente, pues, todo el, toda la mañana, todo el día, quizás va a pasar todo con estos nortes. Aquí yo, pues, enseñándoles, verdad, cómo estamos viviendo hoy en día, aquí en este momento, donde yo, donde directamente yo vivo, en el lugar donde vivo, pues, también posiblemente, verdad, todo el territorio salvadoreño esté sufriendo esta etapa de este norte. Bueno, como esto, todo el tiempo ha pasado todo esto, verdad, pero, yo les voy a decir algo, que yo aquí me da miedo, fíjense. Allá a mí no me daba miedo, yo salía al mercado a vender y todo, verdad, pero no me daba mucho miedo porque las casas eran muy diferentes, verdad, las casas eran diferentes. No se les, no se les nota, se sentía el norte, pero no es igual como acá, señores. Aquí hay muchos árboles, aquí las casas, pues, son bien diferentes, verdad, bueno, uno que, aquí, pues, como vivo yo, verdad, pero cuando vivía allá no me daba miedo, como les digo, porque las casas, la casa era muy diferente, no le, no le tenía mucho, mucho miedo porque los árboles están más lejos, o sea, que ella era colonia, verdad, una colonia, una urbanización, verdad, donde están las casas bien chiquititas, así, son chiquititas más las casas de fondo, pero sí están seguidas, y allí no hay árboles grandes como hay aquí, pero aquí sí, señores, aquí me da miedo, no vayan a creer, porque dicen que a veces las láminas, verdad, se separan, mira, mira, ya se separó esa, como ven ustedes, se separó esa lámina, espero en Dios, verdad, de que ya no vaya a seguir separándose, verdad, o porque si me va a ir a se separar de allí, pues, porque como no se puede clavar, señores, miren, esta lámina no está clavada, porque como esta lámina va en polines, verdad, y como casualmente, verdad, uno no, bueno, yo, para qué me voy a poner a, aquí, a ponerle polines para que se agarre la lámina, no, no, mi señora, miren, una mañana yo barrí, verdad, y miren, ve cómo me tiene el norte otra vez, miren, miren qué linda mi flor, miren, hasta un pedazo de plástico me ha traído a saber de dónde, miren, miren, miren cómo vuela todo eso, esto estamos, esto está ingrato, señores, hasta para salir, fíjense, a mí este norte me hace daño, me da gripa, y lo peor a mí, pues, que me da al pecho, miren, les voy a enseñar, miren, cómo me tiene el norte, y de qué me sirve barrera ahora mismo, miren, de qué me sirve barrera, como ven ustedes, miren, miren, barrí en la mañana, porque sí, yo siempre barro en la mañana, miren, a nomás levantarme, pues, le doy gracias a Dios, y eso es lo primero que hago, ver a los escobazos, pero miren, durante el rato de la mañana todo esto me ha tirado basura, así es que hoy voy a barrer, hasta que, miren yo, pues, de que el norte se está, ya se está quitando, pero yo dudo que se quite, señores, yo dudo, miren, porque este norte, entre más tarde va, más fuerte, va más fuerte, más fuerte, más fuerte el nortazo, así es que, no pude salir ahora, señores, porque así como está, me da miedo salir, para qué le voy a decir, me da miedo salir, porque no vaya a ser, pues, que se descaje un árbol a la hora que no va pasando por las calles, y por donde quiera, que no vaya, ¿verdad? Oigan. Yo ahora siento que quizás los jocotes me van a caer, porque como está el norte, así como está, ¿verdad? Siento que los jocotitos me van a caer, miren cómo se mueve el palito, miren, ve. Ay, no, miren, ve. Viven en ese ranchito donde yo vivo, señores, miren, se los voy a enseñar, miren. En ese ranchito donde yo vivo, donde yo duermo. Ay, ya se están cayendo los primeros jocotes, miren, ve. Ay, qué barbaridad, no van a haber jocotes hoy. Y yo contenta que iba a tener buena cosecha. Pero miren, ojalá primeramente Dios va a no me lo pote todo, porque este norte está bien duro, pues. Bueno, saluditos y bendiciones les doy a todos, pues. Esperamos, pues, que miren este bonito video. Y así estamos viviendo en estos momentos. Toda la mayoría de aquí, este lugar, estamos viviendo esta etapa del norte, ¿verdad? Y así es como se azufran las lagunas. La laguna de Chamico, cuando norte y así, allá, pues, se azufra, señores. Y ahí salen los pescados, miren. Viera cuánto pescado saca la gente cuando se azufra la laguna. Como estos nortazos revientan las venas de la azufre, va. Y dice para arriba, la azufre y los pescaditos salen. Y ahí, pues, como ven ustedes, aquí mostrándole el día, ¿verdad? Cómo estamos viviendo esta etapa del norte. Bueno, saluditos y bendiciones para todos y hasta el próximo video, si Dios me lo permite.